Peróxido. El peróxido es mezclar lo que tú quieras con esto. ¿Vale? No me insultes. Por ejemplo, ¿cómo es el peróxido de hidrógeno? El hidrógeno todo el mundo sabe que tiene valencia 1. E intercambio las cargas. O sea, el más 1 este viene aquí. Y el menos 2 viene aquí. Entonces sería H2O2. Los peróxidos no se pueden simplificar. ¿Vale? Esto también se llama agua oxigenada. Oxigenada. Y lo que hace cuando se mezcla con una herida es que el oxígeno sale y oxida la herida. Se carga todo lo malo que hay. Toda la vida la oxida. Sale todo blanquito. Y no duele. ¿Vale? Peróxido. Peróxido son eso nada más. Hidruro. Hidruro es mezclar lo que sea con H-. Yo ve tú la cosa. Es que yo como lo pongo con hico y con oso. No sé. ¿Qué pone? Hidruro de... De aluminio. 3. El aluminio tiene 3. El hidruro tiene un menos. Pues te cambian las cargas. Ya está. Es que esto no tiene nada. Ahora las sales sí. ¿Ves tú? Para explicarte las sales hay que... Claro. Nosotros... Para nosotros lo último son las sales. Pero como no estáis dando la... La tradicional, ¿no? No, ¿no? A ver. La mismo pero no entran el examen. A ver. Es como si no me pesara. Por un... Muy mal. Lo que ponen ahí son un poco... Chorran. ¿Por qué te ponen? Sulfuro de dicobre. No, estos son sales. Sulfuro de dicobre... Quiero decir que... Sulfuro de cobre 1. Esto es ya otra cosa. ¿Sabes tú? Vamos a ver. El sulfuro que Valencia tiene. A ver. Azul es 4... 6 menos 2. Menos 2. Y el cobre más 1. Siento el cambiar las cargas. Una viene aquí. Dos vienen aquí. Lo mismo que arriba. Lo puedo estar al revés. ¿Por qué dice yo que tiene Valencia menos 2? Porque aquí actúa con carga negativa. Cuando termina en 1... Con carga negativa. Pero... Cloruro de potasio. Cloruro de potasio. Cloruro de potasio. ¿Por qué en esta, por ejemplo, no te dan ni la Valencia ni nada? Porque el potasio tiene 1. Y el cloruro... ¿Qué Valencia tiene negativa? Menú. 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 Bueno... Paz.